Virgencita de la Puerta En medio de gran fervor religioso, la Virgen de la Puerta salió en procesión por las principales calles de la ciudad de Casagrande, acompañado de fieles devotos y danzas típicas, en el inicio de las actividades programadas por el 60 aniversario de esta gran festividad religiosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.